¿Vienes a dar clase, maja? ¿Vienes a dar clase tú? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, pa' casa! ¡Vamos, que ha tocado el timbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que no se asusta! ¡Venga! ¡No! ¿Qué por...? ¡No las asustéis! ¡No las asustéis, pero tenemos que sacarla de aquí! ¡No vamos a sacar! ¡No vamos a sacar! ¡Shh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Que no se menea! Además, ahora se ha puesto ahí al lado de la calefacción, está caliente y se menea. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!